10 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora con Patria Alonso Vive Radio Vive la Navidad Vive la información en Vive Radio Zamora con Patria Alonso Un minuto sobre las 10 de la mañana 29 de diciembre, viernes Tiempo para la actualidad más cercana en Vive Radio Zamora Un viernes que amanece con 6 grados de temperatura en este momento A partir de las 3 de la tarde se inicia la segunda fase de la operación especial de tráfico con motivo de la noche vieja y año nuevo Se esperan en torno a 34.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia Las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche de hoy y entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde de mañana sábado En la Diputación se celebra pleno esta mañana una sesión que va a aprobar los presupuestos del próximo año con un incremento de más de 5 millones de euros El Partido Socialista considera que es un presupuesto más que no aporta nada al desarrollo de la provincia y solo se nutre de los fondos que aprae el Estado un planteamiento que también comparte Izquierda Unida que ha anunciado enmiendas por valor de 2,7 millones de euros El diputado de Vox tiene mejores palabras para este proyecto económico el primero diseñado por el Partido Popular que dirige Javier Faúndez David García Montes, el diputado de Vox avanza que apoyará el presupuesto porque mejora los anteriores y servirá para dar respuesta a las necesidades de la provincia Este presupuesto conlleva un cambio de mentalidad de todos los que estamos en la Diputación Debemos venir con la idea de que somos alcaldes de nuestros alcaldes Lo que es bueno para nuestra provincia es bueno para nuestros pueblos y para nuestra nación Se han mejorado casi todas las partidas incrementando el gasto social dando una mejor cobertura a todas las personas que lo necesitan Se han aumentado las partidas para infraestructuras e inversiones para que nuestros alcaldes puedan aportar soluciones a sus vecinos Se ha mejorado la seguridad en el servicio de prevención y protección de incendios profesionalizándose En el Ayuntamiento de Zamora también se ha cerrado el año con un pleno de trámite que ha aprobado los cambios del Plan General de Ordenación Urbana para revertir a rústico 4 millones de metros cuadrados de terreno El equipo de gobierno ha aceptado la propuesta del Partido Popular para asfaltar el camino que une el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos con el barrio de Carrascal y la carretera de Sayago El Ayuntamiento tendrá que asfaltar dos kilómetros de camino A ese pleno ya no ha asistido Francisco Requejo que ha presentado su renuncia como concejal de Zamora Sí Tampoco estará en el Pleno de la Diputación Todo parece indicar que el hoy tomé será designado diputado provincial Más en duda está la incorporación en el Ayuntamiento de la número 3 de la lista Rocío Ferrero Cada uno en la vida toma sus decisiones El señor Requejo ha tomado la suya Sus motivos tendrá y al final la vida sigue Yo no sé lo que pasa por la cabeza de cada una de las personas Lo único que sé es que prácticamente en el último mes y medio, dos meses por una serie de motivos que lógicamente lo sabrá él pues no asistía con frecuencia a algunas de las juntas de gobierno a las juntas de portavoces y también la ausencia en algún pleno pero bueno, son, insisto, decisiones que se toman desde el ámbito personal yo las respeto y nada, en definitiva, en cualquier cosa que emprenda pues que le vaya bien En pleno invierno hablamos de pueblos que no tienen agua y no tienen nada que ver con la sequía, sino con la contaminación Los 100 vecinos de Villalube acuden ya a la depuradora portátil para coger agua ante el elevado nivel de nitratos que tienen en la red mientras el Ayuntamiento estudia una solución definitiva con la Diputación para hacer frente a esta contaminación No es el único pueblo con dificultades de abastecimiento en estos días Javier Faúndez, presidente de la Diputación Después nos ha surgido esta mañana también el Ayuntamiento de Fonfría en Castro, Arsénico, pero bueno, este ha sido un caso diferente ya tiene una planta potabilizadora han tenido una avería en una pieza de la planta y estamos en unas fechas en que no le sirven esa pieza con la celeridad que podía ser otra época del año y ahí también mañana vamos a instalar una planta potabilizadora Y por último ha sido Molacillos que también me ha llamado el alcalde esta mañana, José Carlos me ha contado también la problemática le vamos a llevar un camión de agua embotellada y el martes le instalaremos una planta también con pasta portátil hasta que resolvamos también la solución que ya está trabajando el Ayuntamiento con alguna empresa del ramo para buscar esa solución definitiva La Junta ha aprobado 1,6 millones de euros para obras de abastecimiento de agua potable en dos proyectos la construcción de un depósito en el viso y la conexión con andavías por una parte y más de 700.000 euros para mejorar el agua de toro La gripe aumenta en Zamora como en el resto de España y supera ya el nivel de epidemia El incremento de casos se está notando ya en el Hospital Virgen de la Concha Leticia García Se está notando un incremento en las urgencias tanto en Zamora como Benavente de personas que vienen con estos problemas y que sí que se ha detectado cierto aumento Tenemos ingresados ahora mismo 20 personas en el complejo por gripe 13 personas por COVID y tenemos 4 por el virus respiratorio sincitial Este virus, como saben, la bronquiolitis que llamamos afecta fundamentalmente a los niños De estos 4 tenemos 3 niños y un adulto porque también afecta a los adultos pero en mayor medida a los niños Entonces estamos en esa ratio Sí que se está notando fundamentalmente casos que acuden a urgencias A la delegada de la Junta le hemos preguntado también por las quejas manifestadas por los vecinos ante la demora en abrir al tráfico el Puente Pino Las obras de remodelación se están alargando más de lo previsto Tenemos que pedir disculpas por las molestias que se ocasionan pero también hay que entender que el Puente Pino ha supuesto un arreglo importante del puente porque no solo era el repintado que era la obra principal y lo que se estaba haciendo sobre el puente sino que como se iba a hacer también un repaso de toda la infraestructura en general de toda la infraestructura ha supuesto que la empresa haya solicitado una prórroga es decir, más o menos esa sería hasta mediados de abril la prórroga que ha solicitado a la cual se le corresponde evidentemente porque hay varias actuaciones que cuando se revisa un puente de estas características que solo se puede hacer con un andamiaje especial que se ve por debajo cosas que cuando tú pasas por el puente no las ves pues se han detectado algunas deficiencias que convenía arreglarlas por lo tanto hay en este momento en los estribos un agujero hay un agujero que lo pueden ver los vecinos que están por allí por lo tanto no se puede abrir al tráfico en este momento la empresa descansaba en Navidad aún así se le ha pedido que esté en constante vigilancia por los balizamientos y por estas excavaciones que hay en los estribos no se puede abrir tan rápido como quisiéramos también nosotros y yo le pido comprensión a los vecinos la empresa está trabajando lo más rápido que se pueda pero hay que garantizar que ya que se hace una actuación de este calado en una infraestructura de este tamaño pues hay que hacerlo bien en condiciones de seguridad y que el puente quede lo más seguro para los vecinos que transitan por este puente El último Consejo de Gobierno del año en la Junta de Castilla y León ha autorizado la formalización de una adenda al convenio suscrito entre la Consejería de Fomento la Diputación, el Ayuntamiento de Zamora y la Junta Pro Semana Santa para la construcción del nuevo Museo de Semana Santa lo que posibilitará la nueva licitación de las obras de construcción la aportación de la Junta en el citado museo será de cerca de 6 millones de euros de los casi 10 millones y medio que va a costar el proyecto después de actualizar los costes Un total de 273 niños de 216 familias participan estas navidades en el programa Conciliamos un programa que tiene como objetivo facilitar la vida familiar y laboral durante este periodo de vacaciones el Conciliamos crece y son cada vez más los centros que acogen estas actividades Las 10.9 minutos vamos a conocer el tiempo para hoy Buenos días, hoy en la provincia de Zamora tendremos el cielo nuboso que nos podría dejar algunas precipitaciones de carácter débil también de buena mañana aparecerán brumas y bancos de niebla en montañas y las temperaturas irán en general en ascenso con heladas aún débiles en cotas altas temperaturas alcanzaremos hoy de máxima los 12 grados en Zamora y en Toro 11 en Benavente y 9 en Puebla de Sanabria es una información de la Agencia Estatal de Meteorología la red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende acude a tu cámara de comercio trabajamos en red, construimos comunidad es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León Programa de Navidad 2023 Mercado de Navidad en la Plaza de la Constitución Ruta de Belénes Animación de calle Villancicos Magia en la ciudad Belén viviente el 28 de diciembre El espectáculo Nochebuena el 30 y el 31 acabamos el año con la San Silvestre Disfruta de la Navidad en Zamora Ayuntamiento de Zamora Vive la mañana Un poquito de Tam Tam Go o las 10, 10 minutos 10, 10 minutos viernes 29 de diciembre aquí estamos en directo como cada mañana aunque estos días un poquito menos tiempo vamos a seguir hablando de música y vamos a hablar de libros en la próxima hora He dejado mi casa Me persiguen y no sé qué me pasa Sin pasaporte y sin visa voy Navego contra la corriente y la brisa Y si llego a la ribera Tendré la espalda mojada y la estera Tú serás mi refugio Qué larga y triste que es esta quimera Espérame La vida por la rueda y la vida La vida por la rueda y al otro lado Y si me alcanza el acero Recuérdame cómo he sido en la lucha Que he sido bravo y sincero Por favor quédate tú con mi sombrero Espérame La vida por la rueda y la vida por la rueda La vida por la rueda y la vida por la rueda Y al otro lado te llegaré Piensas que te olvidaba La vida por la rueda y la vida por la rueda Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Si algo me pasa no olvides Mi estrella no es de este mundo de vivos Pero la causa peligro Pero la causa peligro Existe siempre donde hay un amigo Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Voy cruzando el río Me río Sabes que te quiero No muero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Lo he pasado mal Lo he pasado mal Tú me quieres, yo te quiero, tú me quieres, yo te quiero, no hay dinero Voy cruzando el río Voy cruzando el río Voy cruzando el río Vivo 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 ¡Gracias! 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 Y buscando un poquito de música de los 90, he decidido empezar con Blur. Espero que a este caballero que tengo al otro lado de la línea no le importe. Buenos días, Raúl Julián. Buenos días, Patricia. No solo no me importa, sino que casi estaba ya bailando por el salón. Hombre, claro. Que son las 10 y 18, que ya estamos despiertísimos. Que esta noche hay fiesta, Raúl Julián. Pues sí, esta noche tenemos en el Avalón Café la duodécima edición ya de la fiesta que hacemos temática de los 90. Duodécima. Duodécima ya, ya vamos por dos ediciones, parece mentira. Cuando se nos ocurrió esta pequeña locura y casi nadie se acordaba de la década de los 90, ahora ya la reivindica todo el mundo. Pero es verdad que cuando empezamos, pues bueno, estaban los 60, estaban los 80 por supuesto, pero de los 90 estaba todavía ahí un poco a medio camino entre la reivindicación y el olvido, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora ya es otra cosita, ahora ya todo el mundo se acuerda de ella y nosotros vamos a por la duodécima. Oye, Raúl, entonces, ¿es tu década favorita, podrías decir? Sí, bueno, es la década que me marcó, ¿no? Yo creo que a todos los que tenemos en torno a los 45 años, pues cuando tienes entre 17 y 20, hoy 22, una cosa así, es una de las que te marca mucho, ¿no? En todos los sentidos y creo que también en tus gustos, en este caso musicales. Entonces, pues bueno, pues nosotros nos pilló en esa época, creo que además fue una época muy buena para la música, especialmente fructífera y de calidad para la música, y entonces pues efectivamente nos marcó mucho y sí, se podría decir que es mi favorita, sí. Son 12 años ya, dices, en el Avalon Café con este Special 90's Night, pero dime cómo surgió, cómo fue todo, ¿en una charla con Álvaro o cómo el germen de aquí dónde es? En realidad, las dos primeras ediciones se hicieron en el Illusion, ¿vale? Yo entonces acababa de volver de vivir de Zaragoza y la verdad que esta fue una idea un poco, digamos, egoísta y muy indisimuladamente nostálgica, ¿no? Yo volví aquí y, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Los 90 habían significado mucho, la música nos había marcado mucho y echábamos un poco de menos pues todo ese espíritu de aquella época, ¿no? De los bares pues del Caos, del 3,33, de esos bares de los 90 que nosotros visitábamos y donde nos ponían la música que nos gustaba. Entonces yo por aquel entonces, cuando volví, empecé a poner música en el Illusion algún día de vez en cuando y se me ocurrió pues hacer por Navidad, precisamente que es cuando todo el mundo que está fuera de Zamora vuelve a la ciudad, pues una noche en la que pudiésemos pues un poco rememorar pues aquellos años, ¿no? De los 90, ese espíritu de esos bares y escuchar pues esas canciones que nos gustaban. Entonces, bueno, pues contacté con músicos, con la ayuda de mi amigo Miguel, pues contactamos con músicos de Zamora y entre ellos pues se reunían, se mezclaban, que es algo también muy bonito de esta fiesta y hacían versiones en directo de las canciones y luego pues yo pinchaba música de los 90 hasta la hora del cierre. Es verdad que las dos primeras ediciones nos salieron muy bien en el Illusion, pero de hecho nos salieron tan bien que ya pues tuvimos que pasar a un sitio como el Avalon más grande y más preparado sobre todo para el tema conciertos. Y con el Avalon pues ya sabes lo que hay, le dices quiero hacer esto y te dice cuándo, dónde y cómo. Sí, desde luego, qué maravilla. Oye, hablándonos un poquito de la selección musical ya, bueno, en la década de los 90, como tenemos más o menos esa edad, controlamos, pero dinos, yo qué sé, suena Oasis, suena Nirvana, ¿qué va a sonar Raúl? Pues suena de todo, es lo bueno también de esta fiesta, ¿no? De todo o casi de todo, ¿no? Bueno, evidentemente la sección más, digamos, comercial o más mainstream está un poquito más apartada, aunque de vez en cuando pues también metemos alguna cosita y también está representada. Pero sobre todo efectivamente nos centramos en la música más independiente, que es la que nos gusta a nosotros y es el perfil de esta fiesta. Entonces efectivamente desde el mismo Britpop que tú ya has mencionado, a Oasis o a Blur, hasta por supuesto el Guntz, va a sonar el rock alternativo, el rock más de guitarras, el indie pop, bueno, pues un poquito de todo, es lo bueno que hay, ¿no? Que los que le guste el Guntz pues van a encontrar su zona y sus canciones y su parte del concierto que le va a encantar, los que le guste más el Britpop pues también van a tener lo suyo, los que sean un poco más poperos, más tranquilos también, o sea, hay un poquito de todo. Oye, ¿qué aspectos consideras tú que controlas tanto de música, Raúl, que tiene que tener una buena canción de los 90? Bueno, yo creo que al final el tema sobre todo de guitarras, ¿no? Pues las guitarras estaban muy bien puestas, había muchos tribillos, en realidad tampoco fue una década muy novedosa, salvo en algún estilo muy concreto, como el Grip Hop o tal que se había en aquella época, pero además era un poco reciclaje, ¿no? Pues el Guntz bebía de grupos como Black Sabbath, incluso de Millao, cosas así, del Heavy, del tal, y fue una reinvención de eso, y el Britpop por supuesto pues fue una reinvención de los sonidos clásicos de Gran Bretaña, ¿no? De los 60, de los Kings, de los Beatles, de Madness, al final era toda una reinvención, ¿no? Pero bueno, una reinvención muy bien reinventada. ¿Cómo ha evolucionado la música, tío? ¿Cómo ha evolucionado todo? Pero también cuando nos hace un poquito viejos esta frase de pero ya no se hace la música de antes, pero es un poco verdad, ¿no? Pues efectivamente sin que suene a purismo y a viejos, un poco sí, ¿no? Bueno, cada época tiene su parte, ¿no? Y también decir que ahora no se está haciendo buena música, buena entre comillas, ¿no? Aquí cada buena, para cada uno es la suya, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, música de calidad, sería también un poco frívolo, o sea, desde luego que se está haciendo y hay artistas muy interesantes. Y lo vemos en el Lava León y en la Cueva muchas semanas, ¿verdad? Que hay conciertos maravillosos. Por supuesto, qué suerte tenemos en esta ciudad de tener dos salas que nos programen absolutamente por las semanas música en directo. Desde luego. Es una maravilla. Así que, bueno, entonces yo creo que sería, sí que hay cosas haciéndose muy buenas cosas. Ahora hay grupos españoles muy, muy jóvenes de guitarras, por ejemplo, que están saliendo y que es una auténtica maravilla y que además va a ser un concierto y están gente de su edad de veintipocos años dándolo todo con el móvil en el bolsillo. No están grabando nada. Lo que están es a disfrutar del concierto, a cantar esos nuevos estribillos y demás. O sea, quiero decir que al final siempre, bueno, pues en todas las épocas van saliendo cositas buenas también. Bueno, pues va a ser esta noche. Así que invítanos a todos. Convéncenos para ir hoy al Lava León. ¿A qué hora, Raúl? Pues es esta noche, a partir de las nueve y media. La entrada es libre, hasta completar aforo, con lo cual no hay excusa tampoco ninguna. No hay excusa. Y bueno, a mí de verdad lo que más me gusta de esto es ver a los músicos de Zamora mezclados, reunidos, mezclados entre ellos. Va a haber gente muy joven. Va a tocar aquí, ya tocaron el año pasado, va a tocar un sobrino de Álvaro, de Lava León, que es un chaval muy, muy joven. Y mezclado pues con gente como nosotros, que no somos tan jóvenes. O sea, quiero decir que hay una mezcla que a mí es lo que más me gusta. Que sí que somos jóvenes, Raúl. ¿Cómo que no? Somos súper jóvenes. Bueno, somos un poco jóvenes. Oye, Raúl Julián, Mondo Sonoro Noroeste, ¿va estupendo o no? Va bien, va bien. Mondo Sonoro Noroeste, sacamos ya, tenemos ya en imprenta el número de enero. Patrocina también un poco este evento, este año. Y bueno, va bien. Habrá ejemplares en la sala esta noche para que se quiera llevar el estudio de manera gratuita también se lo pueda llevar. Y bueno, vamos funcionando. Arrancando poco a poco, que las cosas nunca van de prisa, pero va bastante bien. Bueno, este año vamos a hablar contigo en varias ocasiones, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer en esta sección de Vive la Música con el Avalon, que ya tengo ganas yo de que estés aquí con Na y conmigo. Te mando un abrazo, Raúl. Te veo esta noche y que vaya todo estupendo, tío. Muchísimas gracias, Patricia. A seguir adelante. Chao, Raúl. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Hombre, comenzábamos escuchando a Blur un poquito en Irvana, pero ¿sonará oasis en esta fiesta? Los escuchamos 10.26 y vamos a hablar de libros con librerías en Muret. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Programa de Navidad 2023 Mercado de Navidad en la Plaza de la Constitución Ruta de Belénes Animación de calle Villancicos Magia en la ciudad Belén viviente el 28 de diciembre El espectáculo Nochebuena el 30 Y el 31 acabamos el año con la San Silvestre Disfruta de la Navidad en Zamora Ayuntamiento de Zamora Programa de Navidad 2023 Mercado de Navidad en la Plaza de la Constitución Ruta de Belénes Animación de calle Villancicos Magia en la ciudad Belén viviente el 28 de diciembre El espectáculo Nochebuena el 30 Y el 31 acabamos el año con la San Silvestre Disfruta de la Navidad en Zamora Ayuntamiento de Zamora VIVEN RADIO Yo cada vez que escucho esta sintonía Me transporto a la peli Y es que me encanta Buenos días Buenos días Patri Judith Pino Nuestro último vive leyendo de 2023 Eso es, aquí estamos ¿Tú qué le pides al 2024? Pues trabajo y mucho aprendizaje Y muchos libros También, también Y muchos libros buenos, claro Sí, desde luego Porque últimamente se edita tanto Que habrá de todo, me imagino Pero muchos buenos Muchos buenos Muchísimos pasan por nuestras manos muy buenos En la editorial Semureta Y muchos libros buenos Que ya hemos dado aquí buena cuenta De los regalos que pueden traer los Reyes Magos Dentro de muy pocos días Eso es Y además es que estamos muy contentos hoy Porque venimos a Claro A dar una noticia en exclusiva Vienes aquí con un amigo mío A otro que ya también va a serlo dentro de nada Seguro Pero uno que ya es mío Y presentalos Preséntalos, por favor Eso es Pues nada, pues como no podía ser de otra manera Semureta vuelve a la carga en estas Navidades Un poco tarde Pero bueno, llega para Reyes Y nos hemos vuelto a unir Y Fabón Gómeri Y Fabón Gómeri, buenos días Hola, buenos días a todos Qué contenta estoy de que vengas, hombre Porque, claro, la última vez que hablamos fue por teléfono Y digo, a ver si vienes a visitarme Pues mira, se ha dado el caso ya Aquí estoy Eso es En vivo y en directo ¿Cómo van las Navidades? Bien, bien, bastante bien Todo bien, ¿no? Muy tranquis Porque lo que comentábamos Que hemos estado con medio gripe Medio historias y tal Así estamos todos Así estamos todos Pero bueno, las hemos disfrutado Y tienes otro caballero aquí Eso es Se une a la editorial Semuret Eduardo Cabrero Que teníamos muchísimas ganas También Zamorano y escritor Y bueno, buenos días Buenos días, Eduardo Hola, Patri Bienvenidísimo a esta sección y a este programa Oye, que no sea la última vez También te lo digo Ojalá que no Porque me encanta la radio Sí, pues nada Oye, ¿quieres venir todas las semanas? Pues no te digo que no Aquí no sale ya Como hablamos Bueno, pues estos tres personajes Están aquí, ¿por qué? Pues porque ya está el cómic Del motín de la trucha Es que hemos tenido el cómic Del cerco hace cuánto, Pifa Hace... Pues poquito antes de empezar tú el programa Lo veníamos comentando En verano Sí, en verano En verano Lo presentamos en junio Lo presentasteis en junio En junio En abril hablamos tú y yo No En agosto hablamos tú y yo En Onda Acero, creo, ¿no? Vine por aquí por la tele Y me comentabas que empezabas ya Con el programa de radio y tal O sea, por eso te digo No vengas, no vengas a este Que vente al mío Eso es, eso es Pero nada, tenía muchas Muchas actividades que hacer Sí, pues poquito después entonces De ese cómic del Cerco de Zamora Que ha funcionado muy bien No, es que sí Que la gente está muy contenta Que es una manera muy bonita De explicar nuestra historia, ¿no? Que me dijiste que te llevo curro Que, oye, que al final... Sí, claro, porque en este sentido En el Cerco Tuve que hacer todo el guión Y yo no soy un experto en escribir Pero bueno, la historia me la sabía Y demás Y con ayuda de Judith Y María Eugenia Para las cosas de la historia y tal Se me dio bien Pero es duro Y claro, en este caso con Edu Que me ha regalado una historia Para poder darle forma Es una maravilla Edu es el culpable de lo que vamos a leer Eso es Eres el autor del guión del libro Cuéntanos un poco Qué vamos a ver en ese libro Bueno, qué vamos a ver Tus ilustraciones Pero qué vamos a leer Pues por mi parte Yo lo que tenía más en cuenta Y lo que más me gustaba Me gustaría que estuvieran las páginas Sería esa fusión entre la historia real De esa Zamora del siglo XII Y la leyenda como tal Del motín de la trucha Que todos los zamoranos conocemos Entonces, bueno Ese trabajo de fusión Es lo que más me ha costado Pero lo que yo creo Que ha quedado bastante bien Porque mi intención Era que el lector Cuando tuviera el cómic Entre las manos Pues pudiese conocer La historia Que todos los muchísimos detalles Algunos más a la luz Y otros más escondidos Que hemos dejado en el cómic Pues que el lector pudiese De alguna manera saber Que eso era real Que está documentado Y que así era la Zamora medieval Y por otro lado Pues tener un poco más De manga ancha Con la leyenda Porque es una leyenda Que como todas Tiene muchas versiones Y bueno Pues al final Nos hemos basado En una de ellas Concretamente En la de Florian de Ocampo Del siglo XVI Que es la primera vez Que se plasma por escrito La leyenda Y a partir de ahí Hemos trabajado Y en ese proceso De documentación Y tal ¿Te has encontrado Con algo que no conocías? Siempre hay cosas Que se descubren Porque por ejemplo Bueno Cuando le das contexto A la historia Y bueno Pues pretendes A lo mejor Crear una Zamora A través de los De los pinceles ¿No? Virtuales de Pifa Cuando quieres crear Esa Zamora Tan visual Tan particular Como era la de la Edad media De estos reinos ¿No? Peninsulares Pues sí que descubres Un montón de detalles Y te das cuenta De que lo que a día de hoy Nos parece que estaba Todo desde siempre Pues esto estaba en construcción Lo otro no existía Esto tal Es siempre muy interesante Meterse a investigar esto Qué guay Eduardo Oye ¿Quién ha sido el liante De los dos en esta vez? ¿Ha sido tú Que se lo has propuesto a ella O ella te ha dicho Vamos a continuar con los cómics Espero que no sea el último También Ha fluido así O sea Al final Estamos en una Dinámica De coger proyecto Tras proyecto Y hacer Y pues ahora Viene desde las mascaradas Pues ahora Mascaradas dos Ahora pues nos metemos En un cómic Con esto y tal Y ahora pues Hemos contado el cerco Contamos el El motín Que lo que decía Eduardo Dice Lo conocemos todos los zamoranos Pero es verdad Que todos los conocemos Con pinzas O sea Es cierto Porque yo estaba pensando Mientras tú hablabas Decías Si es esto Pero claro Cuántas cosas ahora que no sé Lo que dices tú Hay un montón de versiones Yo que sé Sí, sí Lo que comentaba él De crear una historia Paralela O Sí Que te lleve al motín O sea Eso es lo complicado Yo creo De este cómic Y lo bonito Del contenido Del contenido Que tiene Y cómo te vas A empatizar Con los personajes A ti el proceso De acción De lo que son Las imágenes ¿Te ha costado más Que el otro o no? Menos Menos Porque el guión Era muy bueno Es que el guión Ya te decía Esto así Pun, pun, pun Y yo decía Más o menos O sea No venía muy acotado O sea Tenía mucha libertad Pero según me lo iba contando Yo ya veía las escenas Súper rápido O sea Tú ves el cuaderno mío De apuntes sucios Del cerco Y tengo mil Mil Garabatos Eso se tiene que publicar Que eso está guay también Y los guardados Claro Los tengo arrancados Guardados En casa y tal Y con él Nada Era Leía una página Pun Ya estaba la La esta Le mandaba una foto Y ya estaba la composición hecha Hemos cambiado cositas O detalles Que me dijo Me dijo de cambiar Para mejorarlo Y eso O sea Que genial Si la verdad Que son unos cracks Los dos Y que vas a decirles Tú que no Pues claro Para adelante Oye es que a mi La idea del cómic Para estas cosas Tan importantes De nuestra historia Como es el cerco Primero Ahora Me parece tan bonito Que me gustaría Que continuaseis Con muchas más cosas Que nosotros podemos ofrecer A ver es verdad Que la idea del cómic Que surgió con María Eugenia En el despacho Un día a las dos Hablando de otras cosas Que no tenían nada que ver Tanto del cerco Como este Habéis hablado Bueno tú en el otro No estuviste Habéis hablado Con historiadores O como ha sido Ese proceso De documentación En este caso Me he encargado yo De la documentación Yo he estudiado historia Para que vas a hablar Tú con un historiador ¿Entiendes? No pero siempre Tengo ganas De hacer una sección De historia Así que mira A ver si nos ponemos A hablar Hablamos luego Patric Y que la gente No lo ve Pero somos jóvenes Tú no Tú no mientas Tú no mientas Pero que te digo Que según habla él De bien Y de profundo Que la gente vea Que hay historiadores También Que son personas Jóvenes Normales Que no son ancianos Y no son señores Con maletín Tienes razón Pero si somos jóvenes Es verdad Pifa Hay que agarrarse El clavardiento No pero si Al final la historia En el cómic Se plasma sobre todo A través de los detalles Y es un privilegio Poder trabajar con Pifa Porque lo que yo tenía En la mente En cuanto a Todo tipo de cosas Simbología Arquitectura Heráldica Todo te lo saca De la mente Te lo plasma En dibujo Y es como que Lo que tú tenías En tu imaginación Al final Acaba delante de tus ojos Y es maravilloso Poder trabajar con Pifa ¿Cuándo podemos conseguir En Semuret Este maravilloso cómic Para mi sobrino Que ya le he regalado el otro? Claro Pues nada Pues va a estar a la venta A partir del día 2 En la librería Semuret Así que Ya está Pueden ir haciendo reservas El martes que viene Ya lo podemos tener En la librería Semuret Va a ser la novedad Del 2024 Pero súper novedad ¿Vais a hacer alguna presentación O algo o no? Sí, bueno Es verdad que no lo hemos comentado Pero es verdad que hemos recibido El apoyo de dos instituciones De la Diputación de Zamora Del área de cultura Y del área de cultura También del ayuntamiento Así que si haremos una presentación No sé cómo la haremos Porque todavía no lo hemos hablado Pero bueno Cuando pasen las navidades enteras Pues haremos la presentación oficial Y demás Pero bueno Vamos a intentar aprovechar Que en Reyes Bueno Puede ser una opción Para los zamoranos Te veo en los ojos Pifa Que ya estás con otro cómic Yo te conozco Estoy en otra historia ¿Ves? En varias Tienes una mirada profunda Sí, sí O sea Además Mogollón de cosas Como yo siempre digo Nunca digo que no a nada Que a no ser que sea Muy 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 Eres un tío fácil Sí Y me meto en mogollón de cosas Tengo un cómic por ahí Con otro chico Que hemos hecho un cuento Que se llama Miguel Redines Que se hizo un crowdfunding y tal Y él me enseñó un cómic también histórico Está muy guay Pero ese es un tema más personal Y lo voy a hacer más tranquilo Y vamos a ver cómo va avanzando ¿Sabes? En plan Lo hemos hablado él y yo En plan Pues para divertirnos Más que nada Muy bien O sea que luego Sí Pero bueno No paras de trabajar Igual que se muere Y con Judith Que no me deja frenar tampoco Judith es que no para Claro Es que no A mí me jura A mí me jura Que tiene tiempo para tomar cañas Yo no me lo creo Sí, ya te dije Alguna cae Sí De las cañas dais fe vosotros Sí, sí Reuniones de trabajo que hemos tenido Eso es, eso es Que en la librería no cabéis para las reuniones Tenéis que ir al bar Es verdad que la trascienda también Sí, vale Alguna también a tal Pero bueno Es verdad que intentamos siempre Como estoy tan liada A veces y más en estas fechas Saco los cinco minutos para decir Venga, vamos a salir un momento Tomamos una algo Una cañita Y voy luego otra vez Pero es verdad que sí Que intentamos siempre sacar Pues la semana que viene No estás Porque te damos vacaciones Porque es que tienes mucho jaleo Eso es Ayuda a los reyes Vienen los reyes y tal Sí Entonces para partir del día 8 Ya volvemos con el horario habitual En el programa Y con nuestras sesiones habituales Quiero agradecerte públicamente Que hayas apostado por Vive Desde el principio Que se lo dije Fui por allí y le digo Quiero hacer una sesión de libros Y me dijo Sí Sí, es verdad que yo también soy muy fácil Así Anda que si le llego a decir No sé Vale 300.000 euros ¿No? Pues se lo podía haber dicho Sí Bueno, pues tuve dando un euro Cada día Y lo vamos a hacer Ella me dijo que sí Y yo se lo agradezco Y no solamente estamos haciendo Una sección de libros Sino que estamos haciendo Unos programas tan bonitos Con gente tan bonita Así que yo te lo agradezco Públicamente, Judith No, gracias siempre a ti Por pensar en mí Cuando pensaste libros Y pensaste ese muret Sí Para mí es un placer Y un orgullo La verdad que sí Y es verdad que me has quitado Así como ya el miedo a micros Y esas cosas Tú ya nada Tú ya nada Tú de aquí a DJ ya Sí, verdad Oye Tienes que enseñar a manejar Muchísimas gracias a los dos Eduardo Un placer, tío Te voy a leer en el libro Y estaremos en contacto, ¿vale? Sí, sí Y gracias por venir Muchísimas gracias Un placer Y feliz año a los tres Pifa Igualmente Que les vaya muy bien Que les fiestas Y que vaya muy bien Tú cuando eras más pequeño ¿Te acuerdas de Take That? Sí Sí, yo también Pues te la voy a poner Muy bien Dale, cariño Sí, sí I guess now it's time For me to give up I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick marks Still on your coffee cup Oh, yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Got a leave it Got a leave it all behind now Whatever I said Whatever I did I didn't mean it I just want you back for good Want you back Want you back Want you back for good Whenever I'm wrong Just tell you the song And I'll sing it You'll be right and understood Want you back I want you back I want you back for good Unaware but underlined I figured out the story No, no Wasn't good No, no But in a corner of my mind Corner of my mind I celebrated glory But that was not to be In the twist of separation You exiled at being free Can't you find A little room inside for me Whatever I said Whatever I did I didn't mean it I just want you back for good Want you back See, I want you back for good Whatever I'm wrong Just tell you the song And I'll sing it You'll be right and understood I want you back I want you back I want you back I want you back for good I want you back for good Whatever I'm wrong Whatever I'm wrong Whatever I did I didn't mean it I just want you back for good Whatever I'm wrong Just tell you the song And I'll sing it You'll be right and understood ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando Vives Radio. Ya será enero de 2024. Mucha música, mucha radio para el próximo año. Espero tenerte ahí al otro lado. La próxima semana también tendremos horario reducido entre las 9 y las 11. Este vive la mañana. Muchas gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Que os traigan muchas cosas los reyes. Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.